Desafía la gravedad Total cruzamos la mirada Fatal presagio envuelto en su venir Mientras los chicos en la casa Juegan Acá tomamos un helado Matando el tiempo antes de ir a dormir Qué poca loca rota gente Juegan Todo lo que sube va Algo temprano a bajar Hoy te toca despegar El cemento Eso quiere la gravedad Eso quiere la gravedad Eso quiere la gravedad Desafía la gravedad Total cruzamos la mirada Fatal presagio envuelto en su venir Qué poca loca rota gente Qué poca loca rota gente Todo lo que sube va Todo lo que sube va Tardo temprano a bajar Hoy te toca despegar Hoy te toca despegar El cemento Eso quiere la gravedad 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 Eso quiere la gravedad